Hoy en Ventaneando, ¿cómo cerró Luis Miguel su temporada de conciertos en el Auditorio Nacional? Se los diremos. Además, les revelaremos dónde estuvo Pedrito Sola y qué estuvo haciendo. Y el albacea del legado de Juan Gabriel reacciona a la apertura de Xolumado, el lugar donde Juan Gabriel vivió por varios años. Lo esperamos. Gracias por ver el video.